Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Hasta chupado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Así se hace planta! ¡Seguir fácil! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Más vamos! ¡No te distan a caber! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los salvamos! ¡Sopi! ¡Vienen de toreadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acaban por ellos! ¡E! ¡Oe! ¡Míras a Zondi! ¡Viene de los días contados! ¡Zondi! ¡Esto se ha acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Vienen un alejado de salvados! ¡Vamos plantas! ¡Lecoramos! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Sopi! 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 ¡Sop ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Las plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabéis ahí! ¡Dimentales! ¡Vamos plantas! ¡Un hombre más guapo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la caja! ¡Oh no! ¡Un zombie que vaca! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Vamos a palla más plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos plantas! 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 ¡Vamos plantas ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los maldados! ¡Vienen de doleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acaban con ellos! ¡Oe! ¡Mírase, zombie! ¡Tiene dos días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh, no! ¡Vienen a la leana de malvados, zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Vamos! ¡Zombie! ¡Se están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Cantamiento! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos ¡venzaremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabéis ahí! ¡Viven soles! ¡Vamos plantas! ¡Un último espazo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la caja! 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 ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a palabrar plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Va para 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Va para 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 allá! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Muchas malvados! ¡Así se hacen plantas! ¡Es así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen de noleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acaban con ellos! ¡Oe! ¡Mírase Zombie! ¡Tiene dos días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Zombies! ¡Están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con todos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lantamiento! ¡Zombies malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabid ahí y vencedles! ¡Vamos plantas! ¡Un último espazo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like! ¡Este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!